El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te seguiré adorando En el momento de prueba Te seguiré adorando 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 Aunque me falte la fuerza 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 Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando No te rindas No te rindas No te des por vencido Lo que has dicho Tú que has dicho Señor Ya no puedo más Hoy Dios te dice No es tiempo de rendirse Es tiempo de seguir adorando Es tiempo de seguir adorando Es tiempo de seguir adorando Te seguiré adorando Que me falte la fuerza Te agregaré porque me falte la fuerza Te seguiré adorando en la aflicción Te seguiré adorando en el momento de pruebas Te seguiré adorando 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 Aunque me falten las fuerzas Te seguiré adorando Aunque me falten las fuerzas Te seguiré adorando Aunque me sienta afligido Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando, díselo Te seguiré subiendo, seguiré predicando Tu palabra Seguiré tomando el arado y yo no voy a soltar Arriba Señor Voy a vivir bajo tus alas, bajo tu presencia Bajo el abrigo del Altísimo Levanta adoradores Señor Hoy usted dice sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Díselo Adorando Horacio